¿Vos querés aprender Acro Dance desde casa? Estás en el lugar adecuado porque estoy desarrollando un curso gratuito con un montón de videos para ayudarte a aprender. Así que quédate que te cuento más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Grupo Silphies. Yo soy Roma, entrenadora de Acro Dance y telas y hoy les traigo un video que me emociona mucho porque es la primera parte de un curso gratuito que vamos a tener de Acro Dance. Ustedes me lo estuvieron viendo un montón, así que les armé un curso gratuito para que puedan aprender, ir viendo un poco de qué se trata Acro Dance. Y bueno, este es el primer video, así que suscríbanse acá abajo para que puedan ver esta serie de videos que voy a ir subiendo a lo largo de estos meses. Acro Dance son acrobacias de suelo para combinarlas con danza. Lo que hacemos es aprender a realizar acrobacias, pero en un suelo firme. No es lo mismo que gimnasia artística, quizás se utilizan colchonetas, una base de tumbling donde se puede saltar. Acá la idea es que la técnica acompañe los pasos de danza, por eso es una disciplina especial. No es lo mismo acrobacia de suelo tipo circo, o gimnasia artística, o gimnasia rítmica que lo que es Acro Dance, que es específicamente para bailarines. En Acro Dance trabajamos sobre 5 pilares fundamentales, que son la flexibilidad, la fuerza, las acrobacias, las destrezas y los equilibrios. Dentro de esos 5 pilares tenemos diferentes habilidades a cumplir según el nivel que vamos haciendo. Se divide básicamente en 3 niveles, tenemos Junior, Intermedio y Avanzado, pero dentro de esos 3 niveles hay 4 niveles por dentro, así que en total serían 12. Es una larga carrera, hay muchísimas cosas para aprender, es muy divertido y muy completa la actividad. Lo que tiene muy bueno es un programa oficial, siempre buscar a alguien que esté certificado con el programa oficial de Acro Dance, no cualquiera que diga, enseño Acro Dance, si en realidad les estoy enseñando acrobacias, son dos cosas diferentes. Lo que tiene muy bueno el programa de Acro Dance es que está hecho perfectamente para que todo el mundo avance y aprenda, porque tiene progresiones. Por ejemplo, vamos a trabajar las medialunas, y bueno, vamos a empezar con 0, 0, 0, el que no sabe ni siquiera cómo poner las manos en el piso. Bueno, vamos a empezar con lo que se llama una patada de burro para comenzar a hacer la medialuna. Bueno, cuando ya esté en la medialuna, empezamos a trabajar la medialuna con una mano o con la mano cercana, después con mano lejana, después trabajamos aérea, después combinaciones de ilusion con aérea. Todo tiene su progresión, entonces si vos te estás trabajando medialuna, podés estar en el escalón de acá abajo, o en el del medio, o en el de arriba, pero todos vamos trabajando una cosa a la vez y cuando vamos superando las habilidades de abajo, recién ahí vamos avanzando y eso es lo que tiene de bueno, que va a ser que vos puedas aprender de forma segura, no te lastimes y aprendas sí o sí. Todo el mundo puede aprender, no necesitas tener súper fuerza, súper flexibilidad, tener mucha destreza o ser muy pequeño para comenzar. Todos, todos, todos con el programa oficial realmente pueden aprender. En las clases, por ejemplo, se trabaja en familia de trucos, por lo que pueden haber gente muy avanzada, con gente que recién comienza. Está súper bien pensado el programa. Dentro de la clase se trabaja lo que es un entrenamiento técnico, donde cada ejercicio tiene un porqué para trabajarlo. Por ejemplo, no sé, trabajamos la fuerza abdominal para después poder desarrollar los equilibrios en los verticales. Todos los ejercicios del entrenamiento técnico están diseñados especialmente para que te sirvan para cada acrobacia. Y además, trabajamos en lo que son secuencias de acros de flor, que son secuencias donde combinamos pasos de danza con acrobacias y vamos recorriendo el salón de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como si fuese una diagonal en un aula de danza. Y por último, se trabaja en la creación de coreografías. Obviamente, es súper importante que la persona que haga acrodance también haga alguna especie de danza. Podría ser danza jazz, danza contemporánea, lirical, bueno, algo que tenga que ver con la danza académica para poder unir mejor lo que son los pasos de danza con las acrobacias. Bueno, acá les conté en este video un poco todo lo que es acrodance. Van a necesitar colchoneta y siempre alguien que los esté cuidando, alguien idóneo que nos pueda ayudar. Los espero para el próximo video, en el próximo video, en la parte 2 de este curso, o sea, este es el video número 1. Y en el 2 vamos a empezar a ver en familia de habilidades, vamos a ver roles. Así que les voy a enseñar algunos roles de acrodance y algunos ejercicios para prepararnos para desarrollar estos roles. Recuerden suscribirse acá abajo, díganme si les gustó esta idea de hacer un curso online de acrodance para todos ustedes. y nos vemos en la próxima.